Hola amigos, buenas tardes. Un fin de semana estamos aquí ya en nuestro canal de YouTube con las entrevistas con los ex-cordobesistas, muchos de ellos cordobesistas de toda la vida, que se sienten así como nuestro protagonista de hoy, porque dentro de este serial han pasado ya muchos ex-futbolistas, entrenadores, directores deportivos, pero no todos tienen la etiqueta de cordobeses. De hecho, son pocos. Y en este caso, pues, nuestro amigo Juan Rafael Fuentes la tiene. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien, la verdad que bien. No nos podemos quejar. Teníamos ganas de hablar contigo, porque dentro de todos los de este serial que empezamos a principios de verano, tu caso es bien distinto al de todos, ¿no? Porque que uno tenga que retirarse con 29 años o 28, creo que eso no es muy normal, ¿no? La verdad que no, la verdad que no. Pero bueno, la verdad que gracias a Dios ya superamos ese bachecillo, ¿no? Que bueno, que al final me tocó a mí, ¿no? Igual que le toca a muchos compañeros de profesión, la verdad que se pasa bastante mal, pero bueno, hemos superado ya, como ya te he dicho anteriormente, esa etapa y ahora estamos con ilusión, con otros proyectos, con otras cosas y hay que ser sensatos y saber que la vida siga hacia adelante. Un momento duro que llega en la vida, sobre todo con la juventud que tenías entonces, todavía sigues siendo joven. Yo te veo para jugar, yo te veo para jugar. Sí, sí, sí. Si no fuera por la rodilla y la desgracia que te ocurrió en la que era tu primera experiencia internacional, nada más y nada menos que en un clásico del fútbol inglés como el Nottingham Forest, ¿no? Sí, la verdad que, como ya te he dicho anteriormente, tuve un pelín de mala suerte, ¿no? Porque al final cuando a uno le pasan estas cosas, también hay que decir que, bueno, que lo primero que no le gusta a nadie y lo segundo que ha un poco de mala suerte, porque al final fue una acción en la que yo a lo mejor ahora piensa y dice, bueno, si no hubiese ido, no hubiese metido la pierna, no hubiese estado quieto y que el balón pasase. Pero, bueno, al final es verdad que pude disfrutar poco esa etapa porque me vino lo de la lesión, pero bueno, lo poco que estuve allí, la verdad que aprendí bastante y me acogieron bien también, que no es una situación tampoco muy fácil, ¿no? Porque al final es otro país y es todo diferente, el idioma, la climatología, todo diferente. La verdad que me acogieron súper bien y lo poco que pude disfrutar de aquella ciudad, estuve sensacional. Todo eso fue en abril de 2018, si no me equivoco, tras tu última etapa en Osasuna, en Pamplona, y luego tuviste una lucha porque no fue tener la lesión y se acabó todo. Tuviste casi dos años hasta que te diste cuenta que había que anunciar tu retirada, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ya cuando me lesioné, los informes de los médicos me decían que, bueno, que era una lesión bastante rara, ¿no? No era una lesión común en un futbolista porque se había fracturado un hueso difícil, ¿no? Siempre me decían que era más normal que te lo hicieses en un accidente de tráfico, que es jugando al fútbol. Pero bueno, a mí me pasó jugando al fútbol, son cosas que no puede uno controlar y es verdad que estuve un año, casi dos años, sí es verdad que estuve para intentar recuperarme, pero bueno, al final no pudo ser. Digamos que eso es el punto negro, el lunar, que tenemos que olvidar en la vida, como a cualquier persona le puede pasar un mal momento, ¿no? Y digamos los recuerdos bonitos empiezan mucho más allá, ¿no? Desde pequeñito, como diría, que desde chiquito con la blanquiverde hasta que llegó ese debut con 19 añitos en segunda edad, ¿no? Sí, la verdad que tanto en mi etapa de formación, ¿no? Que es verdad que, bueno, que empecé en el colegio, pero bueno, creo que fue a Levín de primer año o a Levín de segundo cuando me fui al Córdoba, pasé toda la etapa de formación y luego ya pude tener la suerte de, como a todo cordobesista y todo jugador o todo pequeño que ahora mismo está por los campos de Córdoba jugando, creo que su mayor ilusión es jugar en el equipo de su tierra con su afición, el Arcángel, ¿no? Y la verdad que yo tuve esa suerte, la verdad que fue una etapa muy bonita, la que he disfrutado siempre, lo digo, ¿eh? De todas las etapas de mi vida futbolística siempre saco algo positivo porque en todas había cosas positivas. Y en ese inicio de etapa, pues, le debes, como por ejemplo hablamos hace dos semanas con Fernández, mucho a ese entrenador que ha puesto por ti, porque eso no es fácil, ¿no? Cuando un cantenero de Córdoba debute, lo contamos los periodistas y no todos llegáis al final y que ese valiente que te puso, que te ponga ahí, no es fácil. Y en este caso fue un clásico, diría, ¿no? Que a lo mejor no está precisamente para eso, no como Lucas Alcaraz, ¿no? La verdad que sí, que le debo la gracia a Lucas porque al final es lo que tú estás comentando, ¿no? No es fácil que un entrenador, pues, bueno, de esa apuesta, ¿no? Apueste por jugadores de la cantera y en este caso tuvimos la suerte, tanto Fernández como yo, de que Lucas, pues, nos diera esa oportunidad. Está claro que a raíz de esa oportunidad uno también tiene que intentar hacer las cosas bien para seguir su proyección, ¿no? Si te da la oportunidad pero las cosas a lo mejor no salen muy bien, pues, puede ser que no te quedes ahí permanentemente. Yo es verdad que tuve la suerte de que contó bastante conmigo desde el primer momento y, por supuesto, que estoy agradecido a él. Luego, sirviendo años con Lucas, me acuerdo, en dos temporadas de transición del Córdoba, las dos últimas de Praza, con lo que supone aquello, ¿no? El primer concurso de creadores, algo que era nuevo para la ciudad y para los futbolistas. Tú viste, por ejemplo, cómo lo sufría eso en sus carnes Gaspar Galvez, buen amigo tuyo, Pepe Díaz, que llegaron a estar incluso ahí apartados, ¿no? Y luego llega esa, la llegada de Valgar Redundancia de Paco Gémez con Carlos González ahí en esa compra y digamos que llegó la temporada que todos los cordobesistas recuerdan y la que yo creo que fue el principio de tu espaldarazo para llegar a Primera División, ¿no? Sí, yo también lo creo, David. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque es verdad que esa temporada yo creo que nos marcó a todos los cordobesistas porque es verdad que al principio, pues bueno, era una temporada rara. Me acuerdo que las incorporaciones que tuvimos eran jugadores, pues bueno, que venían de jugar de equipos normales, de segunda división, incluso me acuerdo de segunda B, incluso de tercera. Creo que recordar que Patiño vino ese año de tercera división y al principio, pues bueno, un poco de dudas, ¿no? Porque decíamos, bueno, tampoco el equipo y tal. Parece que bueno para luchar ahí. Pero bueno, la verdad que fue un año increíble. Yo siempre lo recuerdo porque la verdad que disfrutamos mucho y ya no solo en el campo. Yo creo que ese equipo, la gestión que ese año hizo Paco fue muy buena porque el equipo en el vestuario era una piña. Ya no es solo al jugar o no jugar. Es el que no juega. Está apoyándote, te está dando un abrazo de corazón antes de salir al campo, deseándote suerte, aunque sea de tu misma posición. Y yo creo que esas cosas son las que marcan un poquito la diferencia de después lo que vemos reflejado en el campo, ¿no? Muchas veces solo vemos lo que hay en el campo, pero detrás del campo también hay muchas cosas que el aficionado no ve. Yo creo que ese año fue, en todos los aspectos, fue increíble. Es lo que tú dices, ha empezado una temporada sin ninguna pretensión. Es decir, permanencia y poco más, con todos los recortes que había por aquella intervención que había en el club de los amistradores concursales y llegas casi a rozar la primera división. Te quedas ahí al borde, después de ese play-off con el Valladolid, Paco se va por el gran temporadón que hace, como otro futbolista, y tú sigues. Llega Rafa Berge, otro entrenador de la casa cordobés, y llega otra guinda, que es... ¿Quién te lo iba a decir entonces? Tu primera vez, que no sería la única, enfrentándote al Barça de Messi, ¿no? Sí, la verdad que después del año de Paco, como bien has dicho, él salió, él se fue a primera división, y bueno, yo seguí, ¿no? Al final vino Rafa Berge, en el que la temporada creo que a mitad, no me acuerdo si fue a mitad o a los tres o cuatro meses, cambiamos también entrenador. No sé si recordarás que vino Schneider, que fue con el que terminé la época en Córdoba. Pero sí, es verdad, fue esa temporada la primera vez que me enfrenté a Messi, como tú bien has dicho, y bueno, posteriormente he tenido la suerte de enfrentarme alguna vez más. Ya que lo has dicho tú, menos más que tardó en llegar Schneider, porque yo creo que llegó fue en febrero o marzo, fue más allá de los tres meses, porque, por ejemplo, el partido de Copa, en el que está haciendo el croma con tu amigo Alberto Aguilar ahí, marcando o intentando marcar a Messi, mejor dicho. Eso fue en febrero, perdón, el 12 de diciembre, nunca se me olvidaba, el 12 de diciembre de 2012, y de Schneider la broma que te iba a decir es que si llega a llegar antes, yo creo que el Córdoba defiende. Bueno, la verdad que, si te soy sincero, David, no recuerdo muy bien, muy bien los resultados que hicimos con Schneider. Un partido ganó de 10, un partido ganó de 10. Y me acuerdo su frase que era, las 10 maravillosas, las 10 lindas finales para intentar ascender, quería. Y un poco más. Y vamos para abajo. Totalmente. La verdad que son decisiones que muchas veces toman y suelen ser contraproducentes, eso se ha demostrado en el fútbol. Pero lo que te iba a decir es que después de que llegas al español, te marchas libre, que eso también trajo mucha controversia en Córdoba, parecido a los de Charles que hablábamos con él la semana pasada, pero al final se trata de renovar cuando hay que renovar, cuando un jugador queda libre. Al año siguiente, en enero, cabe ese riesgo. Y si el club no anda listo, que este año tampoco lo hubo, porque eras canterano, no te valoran, a Charles le llamó estancado Carlos González, y aquí te diría de todo, conociéndolo. Pero bueno, el caso es que te fuiste libre y la gente tiene que entender por qué es eso, porque soy profesional y porque no te llega la propuesta en el momento que debe haber llegado, no la de renovación. Sí, totalmente. Es verdad que eso se habló bastante en aquel año, pero sinceramente lo que pasó es bien sencillo. Tú tienes que saber quiénes son tus jugadores que te terminan en contra todo el año siguiente, y si tú quieres hacer una apuesta por ello, está claro, como tú bien has dicho, que se la tienes que hacer o se la tienes que proponer. Yo en este caso, cuando me hicieron la propuesta, ya prácticamente no me acuerdo exactamente el mes que era, pero yo prácticamente ya me habían llamado equipo de primera división. Entonces, como jugador que era y como la ilusión que uno tiene de poder jugar en la primera división española, yo ya dije, oye, ¿te has preocupado de mí cuando ya creo que te has enterado de que tengo a lo mejor cierta oferta? Ya vas tarde. Si tú sabes que te va a cumplir contrato en junio del año siguiente, pues en junio del año anterior o en agosto o en septiembre tienes que hablar con el jugador. Y llega esa etapa, desgraciadamente, tienes que irte de corda, desgraciadamente lo digo por el cordobesismo. Evidentemente, a nivel personal y profesional, es un salto de calidad, es lo que todo futbolista sueña, que ojalá pueda ser con el equipo de su tierra, pero normalmente no suele ser así. Te llega ese salto al español y descubres lo que hay más allá de la segunda división, que es otro mundo, completamente diferente. Sí, la verdad que es otro mundo. Yo llegué con muchísima ilusión. Es verdad que firmé también en un buen club, en el que me acogieron también. Solo tengo palabras de agradecimiento, porque desde el primer día me acogieron de una forma extraordinaria. Pero sí, es verdad que es bastante diferente. Cambia un poco todo. Yo, de hecho, cuando llegué, no sé si recordáis que estaba Caldevila, que a día de hoy es muy buen amigo mío, y yo pensaba para mí en la pretemporada y decía, madre mía, pues es que yo con Caldevila no voy a jugar. Es que él juega la selección española. Juega la selección española, juega campeón de Europa. Ha jugado en tantos históricos, pero bueno, al final es verdad que poco a poco con mi trabajo, también es verdad que ahí tiene parte de culpa Javier Aguirre, que del entrenador del cuarta me estoy bastante agradecido, porque me enseñó muchísimas cosas del fútbol también. Y bueno, pues empezó la temporada y apostó por mí. Apostó por mí tanto que, no recuerdo bien, pero creo que jugué 33 o 34. 35, 35 partidos la primera temporada. Pues 35 partidos la primera temporada. Así que imagínate cómo fue mi debut en primera, que al final no fue como un debut, sino que al final como que me consolidé un poquito en primera división esa temporada. Y volviendo a hablar del gran astro del fútbol mundial, porque al final, creo, si no recuerdo mal, te has enfrentado a él las tres temporadas del español, la de Osasuna 4, la del Córdoba, la Copa del Rey 5. Es decir, que 10 veces jugaba con 3, aproximadamente. Y alguna vez también en Copa, creo, que también me ha tocado. Con el español, ¿no? Y la gran pregunta del millón, ¿cómo se marca a ese futbolista? Bueno, la verdad que, a ver, todos sabemos que Messi es un gran jugador, ¿no? Y es verdad que cuando lo ve uno por la tele, dice, madre mía, es que casi siempre sale para el mismo sitio, casi siempre hace las mismas cosas que hace, por ejemplo, cuando se habla de la jugada que siempre hace con Jordi Alba, no sé si te acuerdas, que siempre llega a línea de fondo y da pasada y mete gol. Pero es verdad que al final, cuando una persona está ahí, cuando una persona mete tantos goles tantas temporadas seguidas, cuando al final son genios del fútbol, como ellos, pues es complicado. Es complicado y aparte se junta de que cuando juegas con el Barcelona prácticamente es muy difícil que tú tengas la posición de balón. Si a eso lo unes, al cansancio que tienes de correr detrás de la pelota a cuando te encaras a un futbolista de esta calidad, pues se juntan las dos cosas y es bastante difícil. No te llega... Yo siempre digo lo mismo, que cuando recuperas el balón no te llega el oxígeno de pensar quién se la tienes que dar, porque llevas mucho tiempo corriendo. Y has dicho antes que lo ves por la televisión y siempre ves que hace la misma jugada. Y dices, bueno, si hace la misma jugada, pues se supone que tiene que ser fácil de coartar, ¿no? Pero luego, otro de los sentires que tienes cuando lo ves por la televisión es que parece que siempre va andando, que no corre, que no hace nada, ¿no? Pero en el momento decisivo no va andando precisamente, ¿no? Que es lo importante. Al final es lo importante, el momento decisivo, ¿no? Yo al final digo siempre lo mismo. A lo mejor, no sé, un delantero, por decir un caso. A lo mejor se la pasan al otro central, a lo mejor lo ves que están dando y a lo mejor tú dices, mira, están dando. Sí, sí, pero cuando tengo el balón, ¿cómo se mueve? ¿Qué hace cuando a determinante al final hace tres jugadas y te mete tres goles? Pues yo quiero ese delantero en mi equipo. Totalmente. Y sales del español después de tres años, ya las lesiones empezaron a afectarte porque no solo es llegar a Inglaterra contra el Nótica y llegas a Pamplona, ¿no? Que también es otra, digamos, otra cantera señera de España y lo está demostrando precisamente esta temporada, que es uno de los equipos revelación junto con el Radio Vallecano, ¿no? ¿Qué experiencia, qué recuerdos tienes de Pamplona? Porque creo que ahí estuviste con Enrique Martín, ¿verdad? Sí, sí, estuve con Enrique Martín. La verdad que igual que en Barcelona, creo que por suerte los equipos en los que he estado han sido buenas ciudades, buenas aficiones, Pamplona, es verdad que la gente te acoge con un cariño muy, muy, muy grande. Yo tengo también palabras de agradecimiento porque desde el primer día hasta el último me dieron un cariño, la afición animaba sin parar todos los partidos a pesar de que hicimos un año bastante mediocre, la afición no paraba de animar y la verdad que viví un año, sí, es verdad, en el aspecto futbolístico no fue bueno, porque la verdad que no fue bueno, pero es verdad que en el aspecto humano fue también un año muy bueno. Fue el último descenso de Osasuna, creo, ¿no? Sí, 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 fue el último descenso pero ya te digo, descendimos, es verdad que el año futbolístico fue malo pero es verdad que el año humano tanto de gente, tanto la ciudad, cómo se vive allí, los compañeros, la gente del club, la verdad que es increíble. Y quizás quitando un poco español, no el español porque es Barcelona y la historia que tiene ese club, igual que la de Osasuna, pero quizás lo que te iba a preguntar es, entrenar en tajonar es lo que te hace ver lo que son unas instalaciones deportivas tanto no para el primer equipo sino para todas las categorías y la estructura de un club como mira el futuro a esa profesionalización de sus chavales y es cuando te das cuenta de lo que es entrenar en la ciudad deportiva del tajonar en Pamplona a hacerla en la del Córdoba, ¿no? Bueno, la verdad que en tajonar es verdad como tú dices que creo que habrá estado si hablas así de ello, es increíble, la verdad que tiene muy bien estructurado todo, es verdad que la metodología y el trabajo que hay detrás de lo que son los campos y detrás de lo que son los entrenamientos es muy bueno, muy serio, también es verdad que hay un club que apuesta mucho por los jugadores de casa, a la vista está, ¿no? Que están en primera división o cuando yo estaba en primera división pues no me acuerdo si había tres, cuatro canteranos, estaba Roberto Torres, Oyer, Unai, David García, a lo mejor había... Los flaños. Los flaños, a lo mejor es que suena raro, pero a lo mejor había cinco, seis o siete de fuera, ¿me entiendes? Suena raro, pero no es casual. Claro, 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 suena raro, pero al final lo que allí se vive o lo que allí, digamos, se trabaja, al final allí a lo mejor en vez de apostar por un jugador de fuera, pues ellos ven mejor apostar por uno de la casa y tienen los dos rilas como se suele decir y lo ponen a jugar. Yo me acuerdo que en mi año en primera división Aitor Buñuel, el lateral derecho, que era un niño que tenía creo que diecisiete, dieciocho años, pues jugó un montón de partidos y no pasa nada y allí hay pues esa valentía. Eso que hizo Lucas contigo y con Fernández pues hacerlo más habitualmente, ¿no? Claro, más habitualmente y con más jugadores diría yo porque si juntas los canteranos que suben y que llegaron a debutar ese año con los jugadores de Pamplona que ya estaban en el primer equipo, veteranos consolidados, pues había un número importante. Y bueno, y Juan, después de repasar un poco tu carrera, ahora, desde la perspectiva actual, el fútbol se ve de manera muy diferente, ¿verdad? Se ve muy diferente, aparte, a mí personalmente me da mucha envidia cuando veo un partido de fútbol porque, claro, al final me vienen muchos recuerdos, lo he pasado bastante mal cuando me lesioné y al final uno lo que quiere es verse en el campo, ¿no? Y es verdad que ahora, pues bueno, desde el aspecto, digamos, espectador, desde el modo espectador se ven las cosas diferentes, pero es verdad que también se ven diferentes porque lo veo por la tele o en directo, ¿no? Pero después uno siempre tiene el pensamiento que al final he sido futbolista y sé lo que es estar ahí. Has hablado desde el colegio de una manera genérica en la que has dado por hecho que todo el mundo sabe cuál es el colegio. Es el tuyo y el mío, pero bueno, hay que hablar un poquito de él, que es el colegio Cervantes, Marista, donde ahora mismo estás centrado, digamos, en tu nueva vertiente profesional, empresaria, ¿no? Sí, bueno, la verdad que hace unos años tuve la opción de poder introducirme en el colegio, como bien has dicho, en el que estudiamos, que yo estuve ahí toda mi etapa educativa y la verdad que ahora estamos ahí de lleno. Estamos con el club, tenemos la escuela de fútbol y este año también nos hemos metido en la vertiente del federado y la verdad que súper contento, ¿no? Porque al final a mí lo que me gusta es enseñar, intentar ayudar a los niños, que disfruten, que se lo pasen bien, enseñarles los valores importantes de la vida, porque al final no es solo el fútbol, no es solo el ganar el fin de semana, sino que los valores te van a servir para cualquier cosa que tú hagas en un futuro y yo creo que hoy en día en el fútbol base se debería de dar más cabida a inculcar valores, por supuesto, acompañados del fútbol, pero que le puedan servir a ese niño para su futuro, porque al final ¿cuántos niños salen para ser futbolistas profesionales? ¿Qué tanto por ciento? Muy bajo, entonces yo creo que debe de cobrar más valor el inculcar un respeto, una educación, un compañerismo, que por supuesto también vaya acompañado de una vertiente futbolística, pero sobre todo se hincapié más los valores a un poco lo que yo intento inculcar en mi escuela. Esos valores que tienen que llegar por una doble vertiente, desde el entrenador, desde el agente de los que hablaremos ahora y de los propios padres, porque tú ahora lo estarás percibiendo más en estos últimos dos o tres años, que es que hay muchos padres que quieren que su hijo sea cristiano y Messi, y tú lo has dicho, que eso solo hay uno o dos. Claro, ese también es un problema, yo creo que hoy en día es verdad que muchas veces que le queremos dar también afán o tengo a mi hijo jugando y que yo le entiendo, que al final no soy padre, pero lo puedo llegar a entender y me puedo poner en esa situación. El problema es que muchas veces de tanto decirle o tanto aconsejarle o tanto corregirle, el niño deja de prestar atención a su propio entrenador. Ya cuando él comete un fallo o algo hace mal en el campo, no mira al entrenador, sino que mira a su padre o mira hacia la grada. Entonces yo creo que eso es uno de los aspectos que entre todos deberíamos de corregir, porque al final el niño primeramente se juega al fútbol en edades básicas para disfrutar. No se tiene que jugar al fútbol solo es que tengo que ganar y ganar y ganar. No, tengo que disfrutar, pasármelo bien, tener un respeto. Si le hago una entrada a un compañero del equipo contrario sin querer, le tengo que dar la mano. Si pierde un partido, tengo que dar una buena al equipo contrario. Yo creo que esas cosas, bajo mi punto de vista, cobran más valor que el ganar un más tres el fin de semana. Has dicho una frase que me ha recordado a la figura de un clásico y de una persona a la que le dé mucho el fútbol base cordobés que es a Rafael Jaén. Cuando anunciaba en verano que el Deportivo Córdoba desaparecía, que parecía era algo bastante fuerte, me imagino que algún trofeo de los califas habrá jugado tú de juveniles, alguno, creo. Sí, sí, sí. Me quedé con una frase que le dijo un niño y le dijo Prezi, si nos enseñaran a perder el fútbol sería diferente, ¿no? Porque es que es lo que tú dices. Está la obsesión con ganar y a lo mejor al niño, al chavalito, al Benjamín, al Alarín, al cadete, hay que inculcarle que a lo mejor de los 20 partidos de temporada se pierden 12 y se ganan 8 nada más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final es lo que estábamos hablando anteriormente, que tú tienes que enseñar a los niños tanto a ganar como a empatar como a perder. ¿Por qué? Porque al final la vida en general es así. Unas veces te van a hacer las cosas bien, otras veces te van a salir mal, otras veces te van a salir regular. Entonces, por eso yo creo que no hay que solo darle hincapié a una clasificación, a que voy ahí y juego contra el primero y voy ahí porque hay que morir, hay que... No, hay que jugar, hay que pasárselo bien, hay que competir porque yo lo de competir de los niños no lo veo mal. Al final la competición es buena y es sana siempre y cuando se lleve bien. El problema está en cuando muchas veces los adultos solo nos centramos en una cosa, ¿no? Y es solamente en el ganar y si ahora el árbitro se equivoca, pues yo al árbitro desde la grada lo insulto. Bueno, tú lo insultas pero es que después estamos enseñando a los niños a que los insultos no se dicen, ¿no? En casa, ¿no? Porque tú a tu hijo querrás que insultes. Si nosotros somos los primeros que tanto si somos los entrenadores o si somos los padres o si somos al árbitro o a quien sea o entre las mismas aficiones nos enfrentamos, esos los propios chiquillos son los que lo sufren porque son los que lo ven y al final yo digo, nosotros ahora por ejemplo que estamos jugando bastantes partidos, pues un árbitro comete un error igual que a lo mejor un niño comete un error de un pase o un niño comete un error de un centro o cualquier tipo de cosa de esa, ¿no? Al final creo que nos tenemos que poner el pellejo de todo el mundo y si en este caso los árbitros todo el rato estamos contra ellos, contra ellos, contra ellos, al final va a llegar el momento que no van, no existirán los árbitros para pitar en el fútbol porque no querrán pitar. Otra pregunta que te quiero hacer, hablas de valores que es lo más importante de todo esto, ¿cómo se casa el mundo de los valores no solo a nivel de fútbol base sino de fútbol profesional con el de los agentes? Porque tú a lo largo de tu carrera has sufrido lo que es tener la figura de este agente en el que se aprovecha más del jugador que realmente lo ayuda cuando lo necesita, ¿no? Afortunadamente en tu etapa final tuviste al mejor, que es a tu compañero Quique de Lucas, ¿no? Pero antes sufriste y bastante lo suyo, ¿no? Bueno, al final el tema de los agentes todo, yo siempre lo digo, en que todo lo que está involucrado en el mundo del fútbol es difícil, es difícil porque el fútbol al final conlleva muchas cosas, mueve mucho dinero y al final son cosas muy complicadas. Yo lo que sí le digo a todo el mundo y sobre todo le aconsejo que al final el futbolista es su propio representante, eso es evidente. Yo voy a llegar o voy a conseguir lo que yo haga en el campo, no lo que una persona tenga contactos o tenga amigos o tenga lo que tenga. Al final el jugador tiene que rendir y si yo juego y si yo lo hago bien pues iré subiendo. Al final yo siempre digo lo mismo, que ellos son sus propios agentes y que luego se tienen que buscar una persona la cual la ayude en los momentos difíciles, tenga una conversación contigo, si ve a lo mejor que estás en edad de juventud, que tú sabes que en la edad de juventud la sociedad de hoy en día puede que se descarrile por intentar poner unas pautas o unos medios o estar cerca de esos niños o esas personas para intentar ayudarlos a apoyar a los que no se salgan del camino, pero al final en líneas generales mi experiencia me dice que el representante es el jugador, no existe mago. Y me imagino que eso es lo que estáis tú intentando ahora también en esa labor que estás ayudando con Kike Deluxe con el grupo de captación, porque ahora mismo hay una época en la que se buscan captar jugadores desde los juveniles o más abajo incluso, ¿no? Sí, está claro que al final yo lo que hago con Kike en lo que estoy haciendo ahora de ayudándole que eso no puede intentar primeramente no coger muchos jugadores porque el problema que tiene de coger muchos jugadores es que después no tienes tiempo no lo atiendes luego suficiente para atenderlo y segundo pues bueno sobre todo la etapa de jugadores juveniles jugadores jóvenes 20, 21 años esos jugadores que te digo anteriormente que son los que yo creo que en realidad necesitan más apoyo del representante al final cuando tú eres profesional estar en primera en segunda a niveles profesionales tú no necesitas que tu agente esté todos los días en contacto contigo porque al final tú ya llevas una vida un poco monótona mi entrenamiento mis partidos y tú ya estás aquí el problema está cuando quieres que alguien no se salga del camino para intentar conseguir algo no sabemos el qué lo mismo luego el día de mañana no es nada pero por lo menos que tú te quedes contento y tú satisfecho con el trabajo que tú has hecho con esa persona y tú que te correte la ciudad deportiva del Córdoba el PUE y demás como viene la cantera actual tanto el blanquiverde como la rojinegra que son las dos señeras de la capital bueno pues la verdad que bueno tanto en Córdoba como Seneca yo creo que como toda la vida ha habido buenos jugadores vuelvo un poco a lo del paso de antes lo difícil es que alguien apueste por ellos está claro que podemos tener buenos jugadores pero si llega un momento en el que los cortamos pues esos jugadores tienen que buscar distintas vías de salida y al final está un poco también en las personas que manejen los club en la gente que quiere introducir por ejemplo en los equipos filiales en que intentemos proyectar la cantera del Córdoba o del Seneca hacia arriba ya no es solo que el jugador sea bueno si el jugador es bueno vale pero si ahora al entrenador que está en el otro equipo dice que no que no lo quiere pues a lo mejor no lo firma pues entonces en eso vamos cortitos con Sifón ahora mismo en el Córdoba porque pocos cordobeses hay aunque haya cantera cordobeses cordobeses pocos si bueno la verdad que ahora mismo no es que haya muchos pero bueno yo creo que eso es una de las cosas que también se debe dar un empujón entre todos intentar cambiarlo porque al final hombre uno va a ver el Córdoba por ejemplo filiales y le gusta que haya algún jugador más de Córdoba pero bueno al final esto es como todo cada club se gestiona de una manera se gestiona con unas personas esas personas lo mismo piensan diferente que los demás y al final pues bueno lo importante es que al fin y al cabo lo importante y lo que todos queremos es que los equipos ya sea Córdoba o sea Seneca o el que sea pues que se proyecten en todos los equipos de nuestra ciudad pues le vaya lo mejor posible y para ir acabando Juan cómo viviste cómo sufriste como cordobesista la caída del Córdoba la pasada temporada digamos eso como sufrimiento y ahora digamos el lanzamiento que lleva parece imparable este Córdoba en esta segunda red ¿no? Bueno el año pasado la verdad que bueno para nadie para mí ni para ningún cordobesista le gusta que su equipo pase lo que pasó el año pasado pero bueno al final son etapas del fútbol los partidos se tienen que jugar muchas veces no se puede ganar el partido antes de empezar y ya está y ha venido así y lo único que hay que hacer es como me pasó a mí con la lesión pues ya está corto aquí miro hacia adelante y a la vista está que el Córdoba este año pues bueno ha montado un grupo magnífico está disputando los partidos que todos los estamos viendo y estamos disfrutando y esperemos que así poquito a poco poquito a poco partido a partido entrenamiento a entrenamiento pues sigamos en la proyección ascendente que creo que es lo que queremos todos los cortovesitas ¿qué sientes cuando va el Arcángel? no te lo digo por esta temporada sino en los últimos dos o tres años bueno la verdad que no te voy a engañar la verdad que es para mi persona un poco de pena porque al final veo un partido de fútbol en el Arcángel donde yo he podido disfrutar tanto y a modo personal es verdad que me da pena y tristeza porque no estoy jugando al fútbol y al final eso es una cosa que uno lo lleva en la mente eso es por mucho que tú quieras decir me he lesionado no pasa nada cambio el chi sí cambia el chi pero en diferentes momentos ese cuerpo se viene un poco abajo cuando ves un partido de fútbol cuando ves y sabes que tú has estado ahí por el contrario pues este año pues disfrutando ¿no? porque al final el equipo está haciendo las cosas bastante bien y bueno así que que siga hacia adelante y que sigamos ganando y que este año pues se pueda conseguir el ascenso me imagino que esa pena lo dices también porque tú en parte viste la posibilidad de volver al Córdone en esa negociación que hubo cuando saliste de Pamplona para ir al Nótica ¿no? sí vi la oportunidad vamos estuvo ahí la negociación que la negociación no no era muy no era muy buena hacia mi favor entonces por eso decidí que que no porque al final yo como persona y como cordobesita por supuesto que hubiese vuelto pero si si los medios o la negociación ¿sabes cuál era tu problema? ¿cuál? que eras cordobés como eras cordobés tienes casa pues el caché no es el mismo que traerse a un javenar o vete a saber claro pero yo eso lo respeto David al final oye cada uno intenta hacer la negociación de la mejor manera posible pero también hay que entender mi postura y que yo en esas condiciones pues no quiera venir si al final es cuestión de entender todas las opciones que hay yo puedo entender que el club a lo mejor intenta hacer su negociación porque como sabe que soy cordobesista que soy cordobés que también me gusta estar en mi ciudad pues me haga a lo mejor una oferta como se suele decir relativamente a la baja pero también tienes que saber que esa contestación puede ser también negativa y al final yo sé que el fútbol por supuesto no es solo dinero y te puedo asegurar te puedo asegurar que no solo me he movido por dinero en el fútbol eso te lo aseguro yo pero si es verdad que una cosa es el dinero y otra cosa ya es un poco como se suele decir de risa de lo que soy de lo que soy de Carlos González porque me imagino que de todos los presidentes que has tenido con diferencia el más peculiar por llamarlo de alguna manera bueno es verdad David que si te soy sincero yo no he tenido yo con los presidentes con algunos no he tenido ni trato porque están en algunos sitios y si lo he visto ha sido saludar un poco y ya está pero si es verdad que yo con ninguno a nivel personal no es que tenga enfrentamientos con nadie ni que yo me haya enfrentado con ninguno ni nada por el estilo simplemente que bueno que algunos pues ha tomado unas decisiones que algunos los valoramos mejor y otros que los valoramos peor y está claro que algunos con ellos te va mejor y con otros pues te va peor ya está pero al final yo soy de los que digo que los pensamientos de cada uno no tienen que ser iguales que el nuestro entonces hay que intentar comprender y por lo menos si no comprendemos la posición de la persona pues ya está tú tienes una opinión yo por la mía tú por tu camino y yo por el mío no hay más pues sí pues Juan pues un placer por echar este ratito de charla distendida y que le vaya muy bien a ese club deportivo Colegio Cervantes Fuentes que lleva tu nombre en la escuela y que salgan muchos muchos cordobesistas de futuro ahí ojalá muy bien muchísimas gracias a ustedes ya sabéis cuando me necesitéis por aquí estoy en el Colegio Cervantes podéis llevar a vuestros hijos a jugar a fútbol aprender y a jugar al padel también al chalón de otra pachanga por supuesto tanto fútbol como padel allí hay para todas las vertientes muy bien Juan pues muchas gracias y un abrazo fuerte a cuidarse un saludo David hasta luego